Muy buena MasterCrafts Capos, bienvenidos. Bueno, bueno chicos, tenemos algunos momentos para mejorar, como les estaba comentando. Pero bueno, les muestro un pequeño video mostrándoles de algo que me había llegado, pues porque fue hace unos días, hace como más de, yo qué sé, más de un mes. Así que no quiero mezclarlo poniendo primero esa parte y luego esta, así que mejor. Pues chicos, vean este pequeño video y les muestro de qué va. Bueno, tenemos una nueva aventura para el canal. Les cuento rápidamente, aquí mi negocio, donde estamos en este momento, así tengo abierto, espero que nadie llegue. Pues normalmente han visto que yo tengo un PC Gamer, pero como que le hace falta algo, ¿sí? La idea es dejar lo mejor decorado posible en el sentido de lucecitas, afiches, bueno, por aquí van a ir más afiches. Pero bueno chicos, tenemos esta increíble aventura para hacer una increíble decoración para que la torre sea mucho mejor, que es esto. Y bueno, ¿qué chicos? Me ha llegado de AliExpress, llegó bastante rápido. Lo compré hace como 15 días, la verdad que es de lo más rápido que me ha llegado AliExpress. Y la verdad es que sí que lo estaba necesitando. A mí también acomodo la cámara y les muestro. Bueno chicos, ya he destapado. Esto es lo que nos ha llegado. He pedido tres disipadores cooler para PC. Lo sirve para Intel y AMD, trae sus respectivos adaptadores. Entonces, he pedido exactamente tres. Uno es para mí, uno es para mi torre que está aquí al frente, esta de acá. Otro es para uno que, bueno, es otro video que más adelante les estaré contando. Y otro es uno que me han encargado para mejorar un computador, que el disipador de stock que trae es muy, muy básico. Así que bueno chicos, que dicen si me acompañan y ponemos una de estas bellezas a mi computador. Vamos a ello. Bueno chicos, una vez ya habiendo visto esta parte de video, como les mostré, he pedido estos RGB chinos. Así que bueno, vamos a volverlos a ver, vamos a verlos más a detalle. Y pues bueno, miramos cómo se instalan en mi PC para dejarlo con más estilo. Así que vamos. Así es chicos, tenemos este RGB chino que es de AliExpress. Es un cooler con, bueno, con ventilador, con fan y RGB. Ya lo habrán podido ver en el PC de la novia de Castile DC. La verdad que alumbra muy bonito. Y bueno, ¿por qué quiero hacer esta mejora? Pues normalmente chicos, la gente viene y alcanzan a ver estas poquitas luces. Y se dan cuenta que es un PC gamer. Y me digo yo, bueno, y si le ponemos esta belleza, ¿será que ahora sí será gamer gamer? Bueno chicos, hagámoslo y abriguémoslo. Así que bueno, voy a apagar el PC y lo montamos. Bueno chicos, ya lo tenemos aquí listo. Pues me he dado cuenta que no es necesario desconectar todo. En este momento pues solo quedará el audio del celular. Ya que pues tengo apagado el computador. No puedo poner a grabar con el OBS, con el micro profesional. Así que bueno chicos, ¿cómo podemos instalar este disipador chino con RGB a excelente precio? Pues básicamente muy fácil chicos. Simplemente necesitamos un destornillador de estrella. Desmontar este cooler que era el que venía originalmente con mi Ryzen 5. Que por cierto acá tengo la caja. Y pues básicamente sería montar el RGB chino nuevo. Y pues quedaría. Bueno chicos, vamos nuevamente a tomar nuestro cooler RGB chino. Aquí lo vamos a dejar. Vamos a tomar un destornillador de estrella. Me disculparán el desorden, pero pues estoy para hacer una remodelación muy importante en el local. Así que bueno chicos, igual pues estaré mostrándole detallitos. Vamos a retirar el cooler o disipador que traía por stop. El Ryzen 5 1600. Bueno chicos, creo que ya ha salido. Si ahí está, vamos a desconectar el conector que le da el voltaje al ventilador. Bueno chicos, lo tenemos un poco sucio. Ya la crema disipadora está bastante gastada. Hace bastante tiempo que no le hago mantenimiento. También tiene un poco de polvo. Así que vamos a aprovechar que hemos quitado el ventilador. Y voy a hacerle una pequeña limpieza. Inclusive por acá creo que tenía la brocha. Acá está. Vamos a hacerle una pequeña limpieza y pues continuamos. Demasiado polvo chicos. Bueno chicos, ya le he hecho una buena limpieza después de un rato. No lo voy a limpiar mal. La verdad que como ya se re local el polvo me está molestando un poco. No tengo ventilador como para extraerlo. Así que pues por ahora vamos a montar el RGB. El disipador con RGB. Y bueno chicos, un problema que noto es que cuando llegó el cooler. Cuando llegó como tal las piezas para montar este computador hace un tiempo. Que por cierto les voy a dejar el video en la descripción para que vean cuando lo monté. Yo recuerdo que quité los soportes, los soporticos que traían originalmente. Que era donde venía pues supuestamente un cooler más básico. Pero este cooler como va atornillado no necesita esto. Y si vemos el cooler RGB chino. Este trae una forma de anclarse distinta. Que es con dos ranuras como si hubiera una tarjeta madre antigua chicos. Pues básicamente no lo trae. Solo trae para tarjeta madre Intel. Para procesadores Intel y bueno. Chicos, bueno. Creo que no podemos hacer esa instalación. Y pues no recuerdo donde dejé las ranuras. Entonces pues por ahora chicos. Tendremos que dejar así. No, no, no. Mentira chicos, mentira. Ya me acordé. Ya me acordé que en la caja de Ruiz en 5. Inclusive si la sacudimos. Tiene un sonido. Ahora que me acuerdo hace años que ensambleé este PC Gamer. Recuerdo que yo guardé esas piecitas. Pues como les digo no las necesité. Si no estoy mal, la guardé en esta caja. Está acá donde venía el disipador. Y chicos, aquí las tenemos. O sea que vamos a poder hacer el ensamble sin ningún problema. Así sí chicos, acá están. Vean, están las piezas que les decía. Donde va el nuevo ventilador. Entonces vamos a usar. Inclusive guardé los tornillitos chicos. Estas son las que necesito. En este caso irían en esta posición. La verdad que es muy muy fácil de montar. Si se tienen las piezas que son. Inclusive la calidad de estas son mucho mejor chicos. Así que bueno. Simplemente sería poner los tornillitos. Y ya quedaría. Así que vamos a ello. Y ya quedaría. Listo chicos. Ya hemos puesto las soporticos. Los que enganchan por decirlo así. Nuevamente vamos a poner nuestro procesador. Pero bueno chicos. Creo que lo voy a limpiar un poco primero. Vamos a poner nueva pasta térmica. Y bueno, continuamos. Bueno chicos. He guardado el disipador de stock que trae el Ryzen 5 en la misma cajita. Pues para que no se me vaya a dañar. Ya lo había limpiado. Vamos a limpiar el procesador. Y continuamos. Listo chicos. Ha quedado bien bien limpio nuestro Ryzen 5. La verdad hace rato rato que no veía. La letra de Ryzen 5. Que dijera todo eso. Aquí está. No se le alcanzan a ver. Ryzen 5 1600. Ahí está. La verdad que trae muy buena potencia este procesador. Vamos nuevamente a instalarlo. Y bueno chicos. Vamos a echarle la crema disipadora que la tengo por aquí. Vamos a utilizar esta. Vamos a dejarla así por ahora. No vamos a echarle más. Y creo que ahí está más que perfecto. Bueno chicos. Ahorita sigue el cooler chino. Vamos a primero retirar la etiquetica de advertencia. La que protege y se encarga de que no se vaya a ensuciar como talón de disipa. Este disipador chicos se lo puse al computador de la novia de Castile DC. Al procesador FX6100. La verdad ese procesador jala más de 120 watts de electricidad. Y pues lo disipa bastante bien. Así que no creo que haya ningún problema con mi Ryzen 5. Ya que nomás jala 60 watts. Si no me recuerdo mal. Entonces chicos. Vamos a instalarlo. Vamos a rogar que todo todo salga bien. Y que sea lo que Dios quiera. Vamos a instalarlo. Encenderlo. A ver que tal queda. Bueno chicos. Una de las fallas que traen estos disipadores con RGB chinos. Es que donde van enganchados. Están muy muy por decirlo así dobladas hacia adentro. Entonces con mucho mucho cuidado. Si llegan a comprar un RGB de estos. Y viene de esta forma. Lo que deben hacer es agarrarlo así. Que los dedos entren por esa parte. Y luego doblando hacia afuera. Con mucha paciencia. Así que voy a hacerlo. Y cuando ya esté listo. Pues lo ensamblamos. Bueno chicos. Ya lo he hecho de pues la forma correcta. Lo mejor posible. Tampoco irme a pasar. Vamos a ver si ya ha quedado. Tener mucho cuidado. Que no se nos vaya a untar mucho de crema disipadora. Voy a quitar la tarjeta gráfica. Para más comodidad chicos. Ya que veis como está en esta parte. Entonces creo que me está suelando una gotica. Hermosa. Y bueno chicos. Vamos a ver si ahora si la podemos instalar. Vamos a ver. Bueno chicos lo que he visto es que ya ha quedado bien fijo El cable pues lo he dejado un poquito para arriba Ya que pues es un poco delgado No quiero que de pronto por si se llega a recalentar En algún momento se pegue con el disipador Y se derrita o se corte Así que vamos a dejarlo y mientras tanto chicos Creo que acaba bastante bien Así que lo que voy a hacer es Voy a nuevamente a poner la tarjeta gráfica Y es hora de encenderlo chicos Vamos a finalizar a ver que tal queda Listo chicos Ya hemos finalizado, ya ha quedado todo instalado Voy a verificar que todo esté bien Igual forma pues solo desconecté la gráfica Que no tiene alimentación extra Y solo he conectado el disipador Cooler al conector principal De refrigeración de procesador Así que bueno chicos Ha llegado la hora la verdad Deseen mucha suerte y vamos Y bueno ha encendido bien Y de imagen Bueno esa es del monitor Y y y y y Entre todo viene el ventilador HDMI Y no da nada Y Listo chicos Ahí ha quedado Vamos a tocar que no esté caliente Aunque lo siento la verdad Un poco Tembleque chicos Yo creo que lo voy a acomodar mejor Bueno chicos Que le puedo decir Sin palabras la verdad Es hermoso Este cooler chino La verdad que ha valido la pena Como siempre voy a bajar los links En la descripción Ya en estos momentos Pues ha encendido el PC No ha botado ningún error chicos Pues porque puede que por lo general Detecte que no No tiene el ventilador O el cooler original chicos En este caso pues ha quedado bien Así que si recomiendo Estos ventiladores chinos Pues por ahora puedo decir que si Ya que en el PC La novia de Castiel Desee que tiene Un FX6100 Ha funcionado bastante bien Y bueno chicos Volviendo a la calidad Del micrófono profesional Que aquí tenemos Esta belleza Pues como les decía Si les puedo recomendar Este cooler La verdad que se ve muy muy bonito Lógicamente el RGB No es personalizable Es el RGB Que ven ahí chicos Como tal Esos colores Que es azul Morado Rojo Bueno naranja Verde Y rojo Esos son los colores que da Más la combinación Que tenemos aquí De El RGB De nuestra tarjeta madre Más el RGB Que le he puesto De este cooler Para sacar el calor Se ve muy muy bonito chicos De a poco voy arreglando Mi PC Gamer Y bueno chicos Para los que me pregunten Que vamos a hacer Con el cooler Que viene de esto De Resident 5 Si le tenemos Algo destinado Por ahora no les voy a decir Pero si le tenemos Algo Y bueno chicos Vamos a dar este video Por acá Sin antes mostrarle Una siguiente mejora Que le vamos a hacer Al PC Si chicos Te despido Y hasta la próxima Bye 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 Y listo Y listo Y listo Y listo ¡Suscríbete!